Sigo Rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 oh. Prime la boca y el alcohol. Y prendelo, oh, oh, oh. Todo se salió de control. Y síguelo. Oh, 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 oh. Ya no le faltan. Prepa y agua pa' la seca. Todo el mundo en pandilla, en la discoteca. Prepa y agua pa' la seca.